La marcha del orgullo LGBT y QMAS, con casi dos millones de personas en la calle festejando, celebrando y buscando la reivindicación de derechos y la ampliación de derechos y demás. Para eso vamos a estar conversando con Flavia Masencio, presidenta de la Federación Argentina LGBT. Flavia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buenos días. Muy bien. Gracias por el llamado. No, a vos. Bueno, una nueva marcha, muchísima gente, dos consignas, varias consignas, pero dos muy claras, no hay libertad con ajuste y represión, y la ley integral trans y ley antidiscriminatoria ya. Sí, 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 así fue. Claro, para empezar, después de haber pasado una semana con dos millones de personas, ¿cuáles son las repercusiones que ustedes tuvieron con la marcha? Sí, la verdad que hasta ahora repercusiones muy positivas, súper positivas, entendiendo que es una actividad al año donde todo el movimiento LGBT del país, porque termina siendo una marcha nacional. Si vienes acá en la ciudad de Buenos Aires, si vienes acá en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que viene gente de todos lados del país, incluso de otros países, a conmemorar este día. Es una fiesta, es la segunda más grande de Latinoamérica, la verdad también es eso, es una jornada muy particular porque tiene dos escenarios, dura prácticamente todo el día. Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche que termina, que empieza generalmente el show principal de cierre en el escenario de Congreso. Y si bien es mucha festividad, mucho color, mucha risa, mucha música, no deja de ser una marcha sumamente política, como recién decías, con esas consignas tan fuertes, tan de coyuntura, y pedir especialmente, principalmente, el acompañamiento de dos políticas públicas muy importantes que necesitamos, que son la ley integral trans y la reforma a la ley antidiscriminatoria, que en esta coyuntura actual de país, con un rebrote fuerte de los discursos de odio, la verdad que es sumamente necesaria, la necesitamos, porque esos discursos de odio se traducen, y el eslabón más alto en esa cadena de violencia se terminan siendo los crímenes de odio. Y la violencia, la verdad que se ha incrementado en este último tiempo, y por eso es tan fuerte y tan necesaria esas legislaciones que pedimos y que exigimos, nada más y nada menos que dos millones de personas en la calle autoconvocadas, la verdad que debe ser una de las marchas más multitudinarias, debe ser la marcha más multitudinaria del país, así, espontánea, autoconvocada, que con una sola bandera, como decimos, ¿no?, con la bandera de los colores de la diversidad. Si uno lo piensa con esa primer marcha en 1992, donde hubo 100 personas, y la mayoría con las caras tapadas por miedo a la represión, y lo piensa con esta marcha, que puntualmente era No hay libertad con ajuste y represión, y además con el agravante, que había un grupo de libertarios organizándose por las redes, que por suerte no pasó a mayores, yendo a molestar, digamos. ¿Qué piensas? Convocadores, sí. Claro. Sí, no deja de ser también una cosa, es muy especial, muy diferente, ¿no?, en el 92, como decís, es... Nosotros, encima, más o menos somos, no sé si somos contemporáneos, pero la verdad que yo viví la segunda y vivo ahora, y es tan diferente la forma de organizarse, y también esta nueva forma de medio cobarde, ¿viste?, en el anonimato, de insultarnos, de provocarnos, de amenazarnos, de decirnos un montón de cosas que van a pasar esto, va a pasar esto, vamos a ir insultos, la verdad que decían que ahí se respiraba el sida en la sangre, en el aire, dijo una de las personas. Aquí, en este sentido, los dicen de una manera tan insultante, tan agraviante, tan vergonzosa para todos nosotros, no paramos de tener denuncias, de estar presentes en un montón de situaciones donde es tan importante que nosotros, no sé si defendernos, pero sí de informar, de decir, esto no es así, esto es una barbaridad, esto es un insulto, esto es discriminación, esto es violencia, lo seguimos diciendo, y lamentablemente por eso decíamos que necesitábamos con tanta, que es tan importante para nosotros contar con una ley nueva antidiscriminatoria, con una nueva reforma a la ley antidiscriminatoria, porque lo que tenemos más eficaz, hoy hay un vaciamiento de políticas públicas en las que necesitamos, sí o sí, no tenemos más INADI, por ejemplo, no tenemos más un instituto que hable de políticas públicas hacia la diversidad, un ministerio de diversidad no tenemos más, entonces, hay espacios dentro del Estado donde te das cuenta que la política pública no está destinada a trabajar contra la discriminación y contra ningún grupo vulnerado, no solamente la diversidad sexual, por eso es tan fuerte que podamos seguir exigiendo, y fue tan claro el reclamo, las voces de dos millones de personas, yo entiendo que se tienen que haber escuchado fuertemente, fuertemente para seguir trabajando contra la discriminación, no estamos pidiendo nada más y nada menos que respeto, que no nos insulten, a veces es casi paradójico estar pidiendo solamente esto, que por todo lo que ahora no deberíamos tener este derecho. Estamos frente a un gobierno que fogonea la discriminación, que fogonea estos lugares, yo te quiero pasar un primer audio para que entendamos el segundo, y después lo comentemos. Hay que hoy estudiamos mucho lo que son las identidades, y con esto quiero comentarte que mi identidad es villera, yo soy de enfrente de los piletones, de una villa del sur de la ciudad de Buenos Aires, y me crié con muchas necesidades, durmiendo en un piso de tierra, sin comer, y esto no es para generar lástima o se dicen, se victimizan, es para contarte que cuando ustedes aparecieron, mi historia y vos, mi vida cambió totalmente, la de mi familia cambió totalmente, y yo no tuve más vergüenza de ser la nena pobre que fui en los 90, como resabio de los 90, como lo que había sobrado y que nadie había mirado, nosotros comíamos en comedores comunitarios, sufrimos mucho porque también teníamos que escondernos, de que la gente te cagaba, porque vos vivías en ese lugar, y cuando ustedes llegaron y empoderaron mi identidad, yo empecé a decirle a todo el mundo, yo soy villera, con una identidad tan fuerte, y eso se lo debo a ustedes, se lo debo a vos, se lo debo a Néstor, a nuestra década ganada, a nuestro gobierno, que me permitió hoy decirles a todos en la cara, mi identidad, mi identidad folclórica, es mi identidad villera, mis padres son putos y se casaron también por los derechos adquiridos, y yo empecé a comer, empecé a tener trabajo y empecé a entender que soy un animal político y que construí un centro cultural en mi barrio para todas las pibas que fueron también amreadas como yo y ahora es un centro cultural con música, con arte, y dije, ¿qué le puedo decir a Cristina en este momento? Que sos una lluvia, como dice la canción. Caerá en la tierra una lluvia sin fin, un gran diluvio que apague el dolor de tanta muerte y desolación que fertilice nuestra rebelión. Bueno, después de este audio, después de estas palabras, de este agradecimiento que le hace un estudiante de la Universidad Nacional de Artes a Cristina, yo creo que uno de los voceros casi presidenciales por la nación más, dijo lo siguiente. Porque la sociedad quiere, no quiere ser villera y tener papás putos, no quiere eso. Y me parece bárbaro que la sociedad no aspire a eso, ¿no? Por eso el cambio cultural tiene, creo que parte de ahí, ¿no? De cambiarle el chip a la gente, ¿no? Bueno, Flavia, ¿pudiste escuchar los dos audios? Uy, sí, sí, sí. Ahora se entiende bien lo de Feynman, ¿no? No, es fuerte. Sí, sí. Viste dónde se subió para decir lo que dijo, ¿no? Sí, y muy viviente y causó muchísimo daño. Encima, qué sé yo, por ahí hago la empatía. Yo soy mamá y soy lesbiana, imagínate. Y estoy casada, sí, estoy casada con una compañera de calzada, o sea que es también de un barrio muy pobre y donde recuperaron muy de a poco la dignidad las personas que tienen que esconderse y mentir en su domicilio para conseguir un laburo, para conseguir una vacante, para esa vergüenza que se vivió durante muchos años. Nada, es un proceso cultural y social muy fuerte que por ahí capaz que no lo podemos explicar en dos minutos, pero no me quiero ir de tema. El insultar de esa manera a la comunidad LGBT, la verdad que fue gravísimo. Fue grave, fue de tal envergadura que yo creo que no sé si se ha disculpado Eduardo Feynman de un montón de situaciones que ha dicho, pero de esta se disculpó. Creo que fue tan grave irse de tema, sinceramente, porque siempre nos pasa que cuando vos querés corregir algo, querés decir algo, mirá, estás discriminando, te dicen, no, pero yo tengo un amigo gay, y que siempre te dicen eso, no, pero yo conozco una vecina. Sí, la verdad que las personas LGBT existimos desde que existe la humanidad y vos no haces falta que nos andes buscando porque existimos. Estamos, merecemos un respeto. La verdad que te vas a encontrar siempre con personas de la divertida porque estamos y hoy somos más visibles porque tenemos derechos, porque podemos tener un reconocimiento que nos costó muchísimas vidas, lamentablemente. Nos costó muchísimo el movimiento LGBT. Hoy contabas desde los 90, andábamos con unos disfraces porque perdías tu casa, perdías tu familia, tu hermano, no estabas nadie. Estábamos criminalizadas hasta el 96. Acá en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, teníamos artículos que teníamos 30 días de arresto por ir vestidas con ropa contraria a tu sexo. Imagínate cómo vivíamos con la criminalización, con que somos enfermas, con que somos un pecado para algunas religiones. La verdad que vivimos muchísima, muchísima violencia, pero hoy tenemos reconocimiento de derechos, tenemos un reconocimiento, un estatus jurídico de igualdad, y tenemos familias y un reconocimiento legal de nuestras familias y queremos vivir así, sin discriminación y con respeto. Lo que pasó fue grosero, fue violento y dio a muchas familias. Lo que rescato es que siempre tratamos de hablar con las personas, a veces no se puede, sinceramente, pero siempre tratamos de hablar para que se reflexione, para que se vaya más allá del hecho, porque no nos sirve que la gente reflexione y entienda que fue gravísimo y que fue violento y que hirió y que fue cruel para que se reflexione, para que se pida disculpas y para que esto no vuelva a pasar. En ese sentido trabajamos para que todo el mundo entienda que hay que hacer esa reflexión hacia la discriminación. Y que lamentablemente, la verdad, yo no estoy exenta de discriminar muchas veces porque nos criaron en una cultura que nos enseñó esto. La verdad es que nos enseñaron y dentro de un machismo, de un patriarcado, donde hay que ser muy macho para integrarse a los grupos o que hay que ser muy femenina para integrarse a los grupos, sino rompemos con reglas y quedamos fuera. Entonces, la verdad que todos tenemos que aprender a reflexionar y a trabajar y a educarnos en pos de vivir en una sociedad más diversa y celebremos la diversidad como le hicimos el sábado. ¿Por qué crees que se da este ensañamiento que tiene el gobierno nacional con la comunidad LGBT? Creo que con nosotros y con el género, viste que se fue muy puntual, muy puntual. El ministro de Justicia de la Nación también dice que no existen géneros y que no existe orientación sexual. Villarruel hace poquito estuvo también fuertemente tuiteó contra la ideología de género. Son ficciones que se utilizan para ir contra nuestros derechos y contra nuestras identidades principalmente. Creo que somos un eslabón de una cadena donde hay otros intereses que no somos nosotros. y nos usan un poco como archivo expiatorio para hacer otras cosas. A ver, que no exista seguridad, que no haya política pública, que haya hambre, que haya pobreza, no tiene que ver con que nosotros pintemos banderas de colores. Sinceramente, no tiene que ver con eso. Creo que es desviar la discusión y algunos se comen la curva. Es desviar la discusión hacia, oh, mira todo lo que se gastó en la diversidad. La verdad es que tenemos índices muy altos de crímenes de odio. Trabajamos simplemente con los colores para pedir respeto y basta de violencia. No se invierte mucho en nuestra población. Hoy no hay política pública del Estado Nacional hacia la diversidad sexual. sin embargo, parece que somos los culpables, ¿viste? Uy, ¿viste? Celebraban que no se puso un peso en la marcha del orgullo. Pues la verdad es que estamos tratando de parar crímenes hacia nuestra comunidad porque nos siguen diciendo putos de mierda, tortas de mierda, nos siguen insultando en la calle y siguen matando compañeras trans. La expectativa de vida de una compañera trans, una mujer trans en Argentina, sigue siendo de 35, 40 años. No existe un sector de la población con tan baja expectativa de vida y no tenemos una política pública destinada a trabajar y revertir ese número. Es alarmante y son reclamos no solo de la comunidad LGBT en Argentina, sino del movimiento LGBT en Argentina, sino también reclamos internacionales que recibe Argentina y hoy se están desoyendo. Flavia, recién lo citaste, vos sos abogada y te quería preguntar yo los últimos datos que tengo son de hace un par de años por crímenes de odio en la Argentina vinculados a la caracterización sexual de las víctimas que anduvo en 152. ¿Cómo estamos hoy día? ¿Y cómo se está aportando con este cambio de gobierno a las fuerzas de seguridad? Los crímenes lamentablemente siguieron creciendo, los crímenes de odio. ahora estamos trabajando fuertemente en el que termina a fin de año y vemos ya un índice más elevado, lo que también hay como una doble vara porque nos da mucho miedo porque hoy no encontrás mucha respuesta en la justicia. Entonces también la gente se desalienta a decir algo, recibo un insulto y no dice nada, ya está, me cansé, no hay nadie, no tengo asesoramiento, no tengo acompañamiento del Estado, entonces eso da mucha bronca porque la gente como que se indigna y sufre discriminación y no tiene herramientas para decir nada, para quejarse, para demandar o para denunciar y eso, estamos viendo ese factor también. Hay las fuerzas de seguridad, siempre han sido lamentablemente hacia nosotras, hacia la comunidad LGBT, unas fuerzas que no tienen una perspectiva a trabajar con nosotros con respeto y sin discriminación y hoy se ha vuelto más, se ha puesto más duro ese tratamiento hacia la diversidad. Hay crímenes fuertes, hay crímenes que se están investigando, también hay una falta de perspectiva en la justicia. Hace muy poco, no sé si se acuerdan en la ciudad de Buenos Aires, hubo un triple lesbicidio, una masacre que se llama la masacre de Barracas. De Barracas. Hasta hoy, hoy es 8, 9 de noviembre, hasta hoy 9 de noviembre, la causa no está cartulada como crimen de odio. No pudimos, todavía no se puede sostener el agravante, no lo toma en cuenta la justicia, sin embargo son cuatro lesbianas que fueron prendidas a fuego, que les decían y las insultaban porque eran lesbianas, tortilleras. Fuimos a descubrir la placa hace poquito porque pasaron seis meses de la masacre y se hizo una placa en conmemoración a las compañeras fallecidas. Una persona del hotel nos insultó y nos gritó váyanse de acá, tortilleras. Ese es el insulto cotidiano que recibieron las compañeras que murieron y sin embargo la causa a hoy no está cartulada como crimen de odio. De hecho Sofía Castro Rilos que es la única sobreviviente de ese tremendo crimen el imputado está en la imputación penal del imputado son lesiones graves no es un intento de homicidio o un intento de femicidio y es un hombre contra cuatro mujeres las golpeaba y las volvió a meter mientras la pieza se prendía a fuego a ese punto hay testigos que dicen que les dio trompadas en la cara y las volvió a tirar al fuego sin embargo no está caraturado como un crimen de odio ni está caraturado tampoco como un femicidio el agravante porque va a tener perpetua tiene que ver con la alevosía y poner en riesgo a terceros por eso digo que hay mucha falta de perspectiva en entender que nuestros crímenes existen que el odio estructural o la sociedad ha generado con esto que te decía antes que se piensa que somos un delito que somos una enfermedad que somos un pecado esa construcción cultural todavía late en la sociedad y todavía los primeros insultos que recibimos tienen que ver con que somos degeneradas enfermas y eso sucede todavía pese a tener legislaciones por eso es necesario las legislaciones acompañarlas de políticas públicas para trabajar contra la discriminación y generar perspectivas y herramientas esos informes de crímenes de odio también tienen muchas recomendaciones para la justicia porque si bien tenemos un montón de registros de crímenes de odio sentencias con esta calificación con el agravante del inciso 4 del artículo 80 debemos tener 15 en todo el país en casi 10 11 años de tener esa reforma en la legislación todavía falta si bien tenemos la ley como decimos siempre llegamos a la igualdad jurídica no a la igualdad real hay una brecha inmensa que se tiene que ir achicando con política pública y eso todavía falta y en este último gobierno que eliminó y vació todo lo que teníamos en materia de política pública va a haber un retroceso inmenso para nuestra comunidad en ese sentido hoy nosotros sentimos que estamos descendiendo con uñas y dientes lo que tenemos yo te quiero te quiero llevar a un tema quizás el último del que toquemos que es un tema bastante preocupante que tiene que ver con las consecuencias te quiero preguntar por las consecuencias del recorte del 76% para la respuesta al VIH hepatitis virales enfermedades de transmisión sexual y tuberculosis gravísimo gravísimo estamos con las pocas herramientas que como te decía pidiendo informes haciendo pedidos de informes presentando proyectos de ley pidiéndole investigación a todos a todos los es provisión pero de lo más básico no hay fue el primer año en la marcha del orgullo yo hace como 17 años que estoy no no teníamos preservativos lo más básico para la prevención de VIH preservativos no tenemos preservativos no hay es un alarmante en pedir en provincia nosotros trabajamos en una organización que es nacional que tiene representación en todas las provincias del país todos estamos con este con este con esta alarma con esta alerta de que no tenemos preservativos es es la primera vez en en muchísimos años que que se han caído las compras que lo tiene que hacer ahora cada jurisdicción el estado nacional no lo está haciendo y las y las y las las provincias no dan abasto tampoco porque faltaba la prohibición del estado nacional así que es muy grave es muy grave también en en algunas drogas que que solamente las provee el estado que que porque no sé por ejemplo los niños que nacen con VIH los bebés que nacen con VIH esa droga solamente la provee el estado los laboratorios del estado y no y eso no no se no se está por ahora no se está dando respuesta a eso va a generar un gran impacto en la población va a generar un gran impacto y es una alerta hay un frente nacional de VIH que está trabajando fuertemente haciendo estas alertas y estos reclamos es es preocupante y la falta de política pública nos puede matar Flavia muchísimas gracias por por esta comunicación y seguramente más adelante vamos a volver a comunicarnos con vos gracias gracias a ustedes por por el tiempo por el espacio y por acompañar porque sabemos que son aliades así que muchísimas gracias siempre un abrazo grande Flavia ¿cómo se llama tu hija? Estefi bueno un buen fin de semana para vos y para Estefi bueno muchísimas gracias